... ...pues sí, una noche muy especial para todos los masinos, visitantes... ...y la verdad que bueno, pues encantados y emocionados que un año más estar aquí... ...con nuestras majas y bueno, pues a disfrutar de la noche y a empezar esas fiestas oficialmente... ...que esta mañana hemos comenzado con el chupinazo en el balcón del ayuntamiento... ...pero oficialmente pues empiezan ahora con el intercambio de bandas de las majas... ...mayores e infantiles. Para nosotros esta noche es muy especial porque este es uno de los actos tradicionales... ...de esta localidad, el presentar a nuestras majas ante toda la población... ...en una presentación muy solemne, muy especial, donde también tienen su protagonismo... ...las majas del año anterior que le ceden el testigo a las majas de este año... ...y además pues que le damos pues eso todo el glamour posible con un escenario muy especial... ...que cada año prepara una peña, este año la peña lo resacaos... ...que como vais a ver es un escenario espectacular. ...y que lleva mucho trabajo a lo largo de mucho tiempo... ...y bueno y es el acto, aunque llevamos ya todo el día de fiesta... ...es el acto digamos que pone el inicio oficial a unos días muy importantes. Buenas noches, más de las matas. Qué alegría veros a todos aquí reunidos para esta noche tan especial. Buenas noches. Estamos encantados de dar inicio a esta gala de presentación... ...de las majas de nuestras queridas fiestas patronales. Buenas noches. 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 son jóvenes, sobre todo las mayores las infantiles llevan otro ritmo, pero las mayores pues llevan su ritmo, el ritmo de chavales de 18 años y yo siempre les digo que hay que disfrutar y hacer todo lo posible, que ya hay otros días para dormir del año y bueno, ellas van a cumplir a rajatabla con un horario muy estricto pero al tiempo, pues como todos, vamos a disfrutar de todos los actos de las fiestas Que disfruten de cada acto y que sepan transmitir a todos los vecinos el disfrute de cada uno de los actos, yo creo que lo van a saber hacer muy bien, van a vivir unas fiestas totalmente diferentes a lo que están acostumbradas y por lo tanto, yo creo que para el recuerdo, se les quedará un bonito recuerdo Es un orgullo tremendo y más del ayuntamiento por brindarnos esta oportunidad de representar al pueblo y pues siempre he visto a todas las majas mayores a lo largo de mi vida y siempre quería ser yo, ser yo y ya llega el momento Hombre, pues tienen que venir porque aquí se monta un fiestón Aquí tienen que venir a disfrutar a pasárselo bien Los días de fiestas siempre acogemos a todos invitamos a todos y todos de todos Pues distintas salas de siempre pero a la vez originales y vividas de otra manera más especial O sea, somos una familia acogemos muy bien a todo el mundo y nos queremos mucho entre todos Nos ponemos de acuerdo en color y luego ya cada una elige su escote, su falda, su todo Las vamos a disfrutar con mucha más ilusión porque siempre ha sido un orgullo decir este año soy majamayor puedo representar a mi pueblo y puedo que se enorgullezca de lo que somos en este pueblo La suerte que tenemos es que tenemos un montón de actos tanto por la mañana como por la tarde entonces no nos da tiempo a dormir apenas si salimos por la noche pero sí, cansadas pero disfrutando porque nos hace mucha ilusión Pues es un día muy especial para todo el pueblo empiezan las fiestas es muy esperado y este año lo vamos a vivir distinto pero con la intención de disfrutar al máximo Dentro de la quinta se elige normalmente a cinco o seis y este año éramos cuatro así que genial que vengáis, que disfrutéis que son las mejores Bueno, invito a todos los bajos aragoneses a que participen de nuestras fiestas de Mar de las Matas somos gente muy abierta y por lo tanto estaremos encantados de recibir a todos los bajos aragoneses a que participen de cada uno de los actos y de nuestras peñas que disfruten con nosotros así que veninos y a disfrutar de las fiestas ¡Feliz fiestas a todos! 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 ¡Feliz fiestas a todos!